Tengo que agradecer, señores, y contarles que por el Día del Trabajo, con todo el equipo, salimos a celebrar y nos fuimos a mi tercer lugar de Miraflores, donde pudimos disfrutar de la variedad de comidas y bebidas que ofrecen. Realmente me sentí como en casa, por su ambiente cálido y su atención muy personalizada. Gracias, mi tercer lugar de Miraflores, por brindarnos una experiencia increíble. Nunca lo olvidaré, la he pasado, de verdad, maravillosamente en mi tercer lugar. Muchísimas gracias, muchachos. Me encantó la atención. Además, también debo de agradecer a nuestros amigos de Munami Macerados por los regalos tan lindos que nos enviaron por el Día del Trabajador. Son productos 100% naturales y cuentan con 5 fórmulas reposadas con frutas, hierbas y pisco de la más alta calidad. Realmente un regalo perfecto para cualquier ocasión. Gracias, Munami Macerados. La verdad que me encantó, Munami Macerados. Lo he probado, me he escondido uno por ahí también porque me ha encantado, maravilloso. Y para la familia, para una reunión, 100% recomendado, Munami Macerados. Muchísimas gracias por su regalito. Me voy a un corte, señores, me voy a un corte y regreso de inmediato de Reproducción. Sí, regresamos de inmediato con más en el programa. Volvemos. Este miércoles, Moisés y los 10 mandamientos. Caroma, ¿qué haremos? Es lo que todos me preguntan y no sé qué responder. El palacio es un caos. La desesperación por agua llega al pueblo egipcio, mientras que los brujos llegan en ayuda al faraón. ¿Al rey le gustaría ver una demostración? Claro que sí. Moisés y los 10 mandamientos. Este miércoles a las 7 y 30 de la noche por Panamericana. Mamita linda, oye. Ya va a salir tu hijo, ¿no? Ay, sí, ya lo quiero. Lo que realmente quieres es un celebratón con todo. Llegó el momento que esperabas. Llévate un celo nuevo hasta con 50% de descuento y líneas de adicionales a mitad de precio. ¡Movistar con todo! ¡Vecina! ¿Qué detergente llevas tú? ¡Marsella, pues vecina! Porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. ¡Compruébalo tú misma! Tú y yo, probando un nocesito Tú y yo, cantando peladito Y llevando a casa grandes momentos para ti Y eh, contigo El metro regala momentos de felicidad a mamá. Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones pero también humedad y muchos enredos amarás Bendito Clima de Lima La nueva línea de cuidado diseñada para ayudar a librarte del frizz con extracto de mango, vitaminas E y B5. ¡Adiós frizz! Llegó el tiempo de nuestro pelo Amarás Bendito Clima de Lima Única como tu pelo y tu Perú Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol En Salchichería Sisa buscamos traerte la mejor salchicha Le quitamos los colorantes artificiales Bajamos la cantidad de grasa Y le pusimos más carne Para alimentarlos con lo mejor Salchichería Sisa Hace la diferencia El mejor regalo para mamá Encuéntralo en Palabela Oportunidad única Perfume Tommy Hilfiger Girl a 89 soles 90 Perfume Lancome La Vie Belle a 119 soles 90 Exclusivo con tus tarjetas del Banco Palabela Ingresa a falabela.com y encuéntranos aquí Realza tu belleza con Dove Por compras en tus productos favoritos de Dove Llévate gratis unas lindas joyas elaboradas con exclusivos cristales Solo del 27 de abril al 28 de mayo En establecimientos autorizados No dejes pasar esta súper oportunidad Tus manos merecen un detergente que las cuide tanto como a tu ropa Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa Bolívar, cuidado más allá de la ropa Cuando la esposa trabaja todo el día Y el esposo no hace absolutamente nada Este miércoles ¿Tú le das dinero? Sí ¿Para que se vaya a tomar? Sí, porque necesita tener un entretenimiento Sinvergüenza, mantenido ¿Por qué no aportas? El tema es que, por ejemplo, Janet me apoya aportando Porque le damos una cantidad mensual a su mamá Y ya con eso lo resuelve Mi yerno es un mantenido Acércate a Rocío Este miércoles a las 4 y 30 de la tarde Por Panamericana Bueno, señores En un par de horas no puede perderse Isla de la Fantasía Que ya se estrena 6 y media de la tarde Islas de la Fantasía Por Panamericana Dos horitas nomás Puede esperar dos horitas Imperdible Y estaré sentada ahí Esperando el gran estreno 6 y media de la tarde La Isla de la Fantasía Bueno, vamos a hablar también ahora De las personas que se vuelven salvajes al volante ¿Qué sucede con estas personas Que manejan salvajemente? Que no les importan los semáforos Que no les importa ni siquiera Cuando venga un policía de tránsito Y despide Que por favor no sigan avanzando Y no les hacen caso Y muchos de ellos Provocan accidentes, señores Pero vamos a verlo mejor Adelante ¡Avanza, Pego Párez! ¡Avanza, Pego Párez! ¡Míralo ahora! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza! Esta es la situación de los conductores Todos los días En hora punta Mañana, tarde o noche Vamos a conversar con los conductores Y ver cuál es la reacción Porque muchas de estas situaciones Terminan en peleas Y en otras ocasiones Hasta en muertes Vamos a hablar con ellos ¿Por qué la gente reacciona De manera tan brusca Cuando nos vamos manejando Nos cierran el carro? ¿Te ha pasado una situación así? ¿Has actuado de esa manera? Sí, a ver, a veces Más por la gente sale Creo que mal de su casa, ¿no? Salen con... Serán... ¿Estresados? Claro, estresados Comargados ¿Usted le ha pasado así? ¿Se baja? ¿Se ha peleado con otras personas? De pelearme no Sino que cuando te cierran Ahí es a donde a veces Uno toma esa reacción Cuando te cierran brutalmente ¿Cuál te descanso, amigo? Toda la gente para irritada Molesta No descansan bien Y la misma situación Que tienen ahorita, ¿no? Es por eso que Te molestas, te irritan Y eso conlleva A lo que vemos en la calle Claro, conlleva A lo que vemos en la calle No controlan sus emociones Ah, es por el estrés Porque está la gente Todo el día Trabajando ¿No? Y el caos vehicular también O sea, que uno quiere llegar rápido A su destino de repente Por eso es que A veces así Así Bueno, alguna persona Reacciona de esa manera, ¿no? La verdad es por estrés Más que todo Estrés Porque hay demasiado tráfico Congestión Entonces No le presto atención Al que me insulta o algo Porque Es estar como él Pues no sé Yo no salgo estresado a trabajar ¿Por qué la gente reacciona tan mal Cuando nos cierran los carros? Se baja Se pelean Y todo Está esquizofrénico Está loco ¿No? Para que esté peleándose en la plena calle ¿Usted le ha pasado? ¿Usted que está en el transporte acá? Sí, me cierran Todo No les hago caso ¿Usted también ha cerrado carros Así por ganar pasajeros? No, no, es así Ya estoy viejo Por esas cosas Ya Sí ¿Usted maneja tranquilo? Tranquilo No hay ningún problema Ya lo sabe Señora, señor Chofer De coaster O de taxi Salga a trabajar Sonriendo Con mente positiva Con buenas vibras Renegando Uno no saca nada Si no Imagínense yo les contara Todo lo que renego acá con Lucho Sobre todo Que está parado Pero me voy Señores Me despido Me despido Y nos vemos mañana Tres en punto De la tarde Aquí Por Panamericana Lo dejo con Esther Gata Rocío Chao, chao Chao Chao